Miren amigos, aquí le voy a poner lumbre a mi jaboncito de taza porque quiero poner unos frijolitos a cocer. Bueno, aquí tengo el frijol ya bien lavadito, se lo voy a poner aquí a la olla para que quede bien cocidito. Aquí tenemos los frijoles, los vamos a tapar y los vamos a dejar que den un hervor. Miren, como les dije que los iba a dejar que dieran un hervor, ya están hirviendo. Aquí tengo unas patitas de cuche ya bien lavaditas, se las voy a agregar y las voy a dejar que hiervan ahí y que queden bien cociditas. Miren, para que tenga más buen sabor le voy a poner dos ajos y un pedazo de cebolla. Miren, ya están los mangos buenos y ya aquí están cayendo, miren, estos los corté y esos pues se ven verdes pero ya están maduros, miren. Miren, también le vamos a poner una poquita de estar. Miren, aquí tenemos las mergulias que vamos a ocupar para guisar las patitas de puerco, que es comino, pimienta y ajo, unos chiles de árbol y unos chiles rojos también le vamos a agregar. Le voy a poner tres ajos a freír un poquito aquí para que tenga más buen sabor. También voy a dorar los chiles para que quede más bonito el guiso. No lo vamos a dejar mucho rato para que no se vayan a quemar y sepa amargo. Por último le vamos a poner los cominos y la pimienta, también las vamos a echar a dorar un poquito para que queden bien doraditas. Todo ya está bien dorado, le vamos a agregar agua para que se pongan suavecitos. Y aquí los vamos a dejar para que queden bien remojados y poderlos licuar. También puede ser unos tamarindos hasta hervir para que queden suavecitos y poder hacer un agua. Bueno, aquí está el chile, ya lo licuamos, quedó bien moledito así que no lo voy a colar y lo vamos a guisar. Y aquí lo voy a dejar que hierva unos cinco minutos para que no vaya a saber a crudo. Voy a pasar aquí al huerto a cortar un poco de cilantro para que le ponga lo que está usando. El cilantro de hoja del otro se me terminó, así que voy a agarrar de este de monte, me voy a llevar unas cuantas hojitas. Le vamos a poner el cilantro que trajo mi hijo para que le dé más buen sabor. Miren, aquí de este lado está la güera haciendo las tortillas. Como las patitas ya estuvieron, le vamos a agregar el red chile que licuamos. Bueno, y aquí lo voy a dejar hervir unos diez minutos. Este guiso lo hacía mi mamá, por eso yo aprendí a hacerlo. Aunque mis hijos nunca lo han probado porque no lo he hecho. Pero queda muy bueno, pueden hacerlo para que lo prueben. Bueno, y al final así es como que dar unas patitas con los frijoles. Si les gusta mi contenido pueden ayudarme a darle like y siguiéndome, gracias. Salve a los frijoles. Charros. Que te dan en las entradas cuando vas a comer así. Gracias.